Buenos días chicos, bienvenidos otra vez a la clase de inglés. El día de hoy vamos a seguir viendo países y nacionalidades, parte 3. Vamos a seguir viendo los 8 países, ok, que algunos conocemos y otros no, ok. Recuerda que antes de empezar la clase, no se te olvide de tu cuidado personal en el uso de mascarilla, del alcohol como el respectivo lavado de manos, bien. Bien, antes de empezar, te hago visión que las palabras enero son los países y las palabras en morado son las nacionalidades, ok. Lo voy a mencionar y luego vamos con la pronunciación. BULGARIA 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 BOSNIA 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 Bosque, Bosque. Belgio, Belgio, Beliam. Brasil, Brasilia. Brasil, Brasilia, Brasil, Brasilia, Brasil, Brasilia, Seguimos, Canadá, 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 acá si no hay muchas decisiones, Canadá, 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 Canad Egipcio Angorí Angorí Angoría Angorí Angoría Angorí Angoría Angoría Ok, espero que te haya gustado la clase del día de hoy si viene a ciertos países que no conoces ok, te recomiendo que lo busques en el public y practiquen la pronunciación bien, antes de retirarnos te olvides acerca de tu tarea que está bien de tu práctica ok, para que me presentes a la web o si no, a la base nos vemos la próxima semana sin que sos mancha